Estamos realizando las octavas Olimpiadas Municipales de Matemáticas organizadas por nuestro colegio. Contamos en estos momentos con la participación de alrededor de 560 estudiantes de los grados 3º a 11 de todas las instituciones educativas del municipio. Contamos con participación de la Normal, la Bombonada, la América, la Alfonso López y obviamente todos los estudiantes del Colegio La Inmaculada. Sobre el nivel de las Olimpiadas, el docente indicó que son pruebas de competencias generales y están organizadas en niveles. Nosotros organizamos la prueba en niveles, son 5 niveles. El nivel 1 corresponde a grado 3º, nivel 2, grados 4º y 5º, nivel 3, grados 6º y 7º, nivel 4, grado 8º y 9º y nivel 5, grado 10º y 11º. Entonces, de acuerdo a los niveles, organizamos una prueba de competencias generales con lo que se supone que los estudiantes deben saber de acuerdo a cada uno de ellos. Entonces, es una prueba donde se abarca razonamiento de todo tipo, pruebas en todas las competencias, geometría, estadística, aritmética, donde se busca un conocimiento general del área de acuerdo al grado y a la edad en la que están los estudiantes. Por cada nivel se da una premiación en los tres primeros puestos. Se estima que los resultados estén en la primera semana del mes de octubre. Básicamente, los resultados estarán más o menos para dentro de dos semanas. Estaremos en la primera semana de octubre más o menos entregando los resultados. Y, como te digo, esa premiación es lo que en cierto modo también motiva a los estudiantes porque se reconoce el esfuerzo que ellos, digamos, hacen en cada una de las pruebas. ¿Cómo es la premiación? Se escoge, de acuerdo a los resultados obtenidos, los estudiantes que mayor cantidad de preguntas hayan acertado correctamente en cada uno de los niveles. En caso de que haya empate, se opta como criterio de desempate por el tiempo empleado por cada uno de ellos, dándole prelación a los estudiantes que menor cantidad de tiempo hayan empleado. Y, si el empate persiste, aún con el tiempo, existe otro criterio de desempate que son unas preguntas de control que hay dentro de la prueba. Entonces, se entra a mirar qué estudiantes ganaron esas preguntas de control y, de acuerdo a eso, se da el desempate.